¡Este! ¡Ah! ¡Idea! ¡Hermoso! ¡Tengo el vestido y también zapatos! ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadabra carruaje! ¡Un carruaje! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Papá! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un momento! ¡Haré magia! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oops! ¡No le pasó nada! ¡Habrá cadabra! ¡Queremos un traje! ¡Oh! 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 ¡Alice! ¿Qué me pasa? ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! ¡Alice, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Funciona, funciona! ¡Habrá cadabra arreglar todo! ¡Oh, estoy volando! ¡Quiero bajarme! ¡Papá, por favor, regresa! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¡Por favor, por favor, funciona! ¡No me defraudes! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Papá, mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice, no es divertido! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Oh, no es divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Alice! ¡Alice, ven aquí! ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Papá! ¿Qué me sucede? ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Ah? ¡Alice! ¡Ve a dormir! ¡Mañana es un día muy importante! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Há! Hay algo aquí adentro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Es Linky el perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Señor cara de papa! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, hay algo aquí adentro! ¡Es genial este señor cara de papa! ¡Vas la yir! ¡Vas la yir! ¡También quiero su traje! ¡El traje de vos! ¡Hurrá! ¡Oh, hay algo en mi espalda! ¡Wow! ¡Cucú! ¡Este es para Eva! ¡Eva! ¡Genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¡Meow! 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 ¡Señor cara de papa hombre araña! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué me ayudará a abrir los regalos! ¿Quién quieres jugar con esto? ¡E kon daré! ¡Wow! ¡Oh, es Rex! ¡Y lo abro! ¡Oh, wow! ¡Son geniales mis juguetes!